Hoy queremos hacerle una gran exaltación a un profe que lo dio todo por el ITM, por su impecable trayectoria e invaluables aportes que han permitido el crecimiento de los procesos misionales, pero más importante aún, el engrandecimiento de tantos jóvenes que pasaron por sus aulas de clase. Hola papi, te felicito mucho por este nuevo logro en tu vida, que disfrutes mucho de esta nueva etapa. Estoy súper feliz, feliz y orgullosa. Te amo, felicitaciones por todos estos años de trabajo. Sabes que para mí eres el mejor profesor del mundo. Me consta pues, me subí varios años de mi carrera contigo y eres el mejor de todos. Te amo. Hola hijo, felicitaciones. Estoy feliz por este momento que vas a tener, por ese homenaje que Dios te bendiga. Has logrado muchos éxitos y gracias a Dios. Estoy feliz, estoy feliz dándole gracias a Dios. Quiero enviarle un saludo, hoy, que comienza una nueva etapa de su vida. Y en nombre de toda la comunidad académica del ITM decirle muchas gracias. Todos estos años de trabajo entregados a la institución, haciendo siempre bien las cosas. Usted es un referente para los profesores de su facultad y para toda la institución. Profe Guillermo Julio, gracias por haberle generado más y mejores oportunidades a sus estudiantes, a sus compañeros, al ITM. El ITM siempre será su casa.